Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Ahora les traigo un video de super organización y depuración de mi cocina. Voy a empezar con esta parte de mi cocina, de este, ¿qué? Pantry, no sé cómo llamarlo. Porque realmente acá sacamos, sacamos y no lo tengo uniforme tampoco. Ya en esta parte, si se fijan, está medio organizado. Aquí es cuando empecé a tratar de organizar. Quiero ver esta parte de aquí. Tengo espacio, entonces voy a ver cómo hago para que todo me quepa y no esté moviendo, sacando y revolviendo todo. El siguiente gabinete es este que ya tengo un video que ya medio lo arreglé. Pero les cuento que esto de aquí no me está funcionando y todavía tengo, si quiero un bote de aquí tengo que sacar todo. Si quiero algo de ahí tengo que bajar todo, entonces tengo que ver algo más práctico. Esto sí me está funcionando. Solo esta parte de aquí todavía tengo que ver cómo mejoro porque tengo ese ahí encima de esto. Eso, tengo que ver, tengo que ver. Todavía creo que se puede mejorar un poco más. Este lado tengo donde están los vasos. Aquí hay mucho vaso y copas que ya no utilizo. Y que voy a ver si ocupo mejor ese espacio. Esto creo que es lo que más utilizo, pero quiero ver si mejor subo los platos acá. Los vasos. No sé, ahorita tengo un montón de ideas que voy a ver cómo las pongo. El siguiente es la parte de los platos. Acá tengo un poco de espacio porque saqué bastantes depósitos que ya no me servían o estaban sin tapadera. Voy a uniformar. Estos los compré y me han usado mucho. Estos creo que los voy a sacar porque quiero dejar todo parejo. Y acá está otro desorden, que aquí no se entiende qué es lo que tengo. Entonces voy a tratar de ordenar. Aquí en la gaveta de mi cocina voy a tratar de limpiar y poner acá algo. Y voy a cambiar cacerola. Por acá. Voy a echar todas estas que están peladas. Y ya compré unas nuevas que se las voy a enseñar. Aquí ya empecé también a echar este, el polvo de merengue, de las galletas que estoy haciendo. Que si me siguen en Instagram, ya vieron que hice varias galletitas. Así que quiero tener un espacio donde poner esto porque ahorita no lo tengo. Igual los desechados. Bien se me olvidaba mostrarles que compré. Bueno, este lo compré para el closet de mi hijo. A ver si le pongo así los pantalones. Bueno, costó como 90 centavos. Está súper bien. Y compré esta alfombra, que es tipo de hule. Que la quiero poner exactamente en esta área. Porque cuando uno lava los trastes, siempre queda alguna gotita. Por más que tengo la toalla ahí, siempre hay una gotita que cae. Y este piso es una gotita y la suela medio sucia y ya queda todo sucio. Así que eso vamos a hacer. A ver cómo me queda. Voy a sacar unas cuantas cacerolas que ya están así, todas peladas. Esta va para afuera. Esta también va para afuera. Ya esta ya no me funciona. O sea, se me pega todo y cuesta más lavar. Entonces ya no me gusta. Esta sí. Y esta la compré. Es marca super selectos, pero no se las recomiendo. Pega mucho. Aunque no se ve pelada o en teflón, pero esto pega. No es muy funcional. Así que no. Esta sí. Esta es buenísima. Es de la ma... Al sasa. Y sí me ha salido buena para hacer huevitos. Esta también. Estas tramontinas. Y este que lo voy a dejar, aunque ya lo voy a reemplazar porque sí está todo pelado y se pega aquí. Pero por el momento lo voy a dejar. Este también me ha salido bueno, que es para hacer los huevos estrellados. Esta también se queda. Si se fijan, está bien. Y este ya voy a ver que lo hago porque... Está feo. Voy a empezar con el área de la gaveta de mi cocina porque también la quiero limpiar bien. Y le voy a aplicar una capa de pintura y el papel tapiz que yo utilizo y ya van a ver cómo va a quedar. Estas cacerolas las compré ahora encima. Que voy a reemplazar las que les mostré. Y el costo normal es de $34.90. Pero estaban con el 30% de descuento, por lo que me quedaron como por $24 y algo las $3. Esta idea la tomé de Pinterest. Que ellos usan este organizador vertical, pero yo lo voy a usar horizontal. Y la idea es ir poniendo ahí las cacerolas. Ya no las voy a guardar en la gaveta de la cocina, sino que las pienso guardar en esta zona de aquí. Pero tengo que organizar primero. Pero cómo quedaba primero esta, si funcionaba o no. Y veo que sí, más o menos funciona. Ahora voy a continuar con la parte de esquina de mi mueble. Que es un poco rara esta parte, pero voy a ver la mejor forma de organizarla. Y primero pues la limpio. Y les muestro también que compré este repuesto de tapadera. Costó $4.25 menos el 30% de descuento. Este otro. Que aunque busqué en el Dollar City, no encontré de este tipo. Este costó $9.90. Súper caro. Pero tenía el 30% de descuento. Salió como en $7 y algo. Este es para ponerlo a un lado de mi lavaplatos. Porque si no la esponja se me queda ahí y se hace húmeda. Se queda húmeda siempre. Entonces mi idea es ponerlo aquí a un ladito. Y que ahí esté escurriendo la esponja. Y ahí poner solo la bandeja para los jabones. Una vez que se ha secado la pintura de la gaveta de la cocina. Voy a pedirle a mi esposo que le ponga el sticker. El papel tapiz que tiene pega. Para darle una mejor protección a la gaveta. Porque vi que ya se estaba oxidando. Entonces con esto espero se proteja más. ¿Se acuerdan el depósito de los utensilios? Lo pinté también. Para que me haga juego con la cocina. Y se ve bastante bien. Lo pinté siempre con la pintura en spray. Es y me gusta. Queda el color bastante bonito. Se ve como que es de acero inoxidable. Pero todavía está fresco. Y lo que me gusta es que las letras siempre se ven por ahí. Empecé a hacer unos cambios. Ya vi que estas quedan súper bien para el pan dulce. Y la galleta. Y pues ya voy a ver si uniformo este también. Y allá atrás tengo otro montón de cosas. Aquí ya estoy sacando. Les voy a enseñar cómo va a quedar. Ya vacié todo. Y ya vacié. Ya estoy pensando en mover los platos. Aquí tengo todos los platos. Que conseguí estos otros dos depósitos que no me alcanzaron los que tenía. Entonces mi idea es que voy a mover estos. Conseguí otro de estos. Este que pues lo tengo para cuando haga mis galletitas. Compré estos otros. Estas también que siento que las voy a ocupar. Compré una más de esta y esta. Entonces así voy a ir poco a poco comprándolos. Porque no quiero que me sobren. Ahorita ya prácticamente los que tenía ahí que me habían sobrado. Ya veo que voy a seguir ocupándolos. Voy a revisar las fechas de vencimiento de los productos. Si se fijan acá ahorita. Este producto yo lo tenía. O esta harina de maseca yo la tenía. Y se venció el 19 de julio de hace como dos años. Y no me había fijado que yo tenía esto aquí. De hecho yo compré una nueva y la puse acá. Entonces esto ya va para la basura. Hay que revisar las fechas. He ido poniendo en botes las cosas. También les quería mostrar esto que encontré en Dollar City. Que lo veo bastante funcional. He puesto linaza. El polvo para hornear. Lentejas. El polvo de merengue. Y los he ido rotulando con estas viñetas. Que ya vieron ustedes como lo he hecho. Luego aquí tengo estos depósitos. Que por cierto los compré en Walmart. Y fui a buscar dos más. Y ya no había. Aquí he puesto el pan dulce. Tenemos aquí que normalmente son las alemanas. Y este va a ser para galletas. Acá tengo el depósito que utilizo para el arroz. Me gustó este porque tiene este que acá pues ya es más fácil para sacarlo. Y de igual forma el espacio que me va a utilizar es a lo largo, no a lo ancho. Y ahorita pues como tengo bastante bote necesito el espacio. Este es el de los frijoles. Es el que ya tenía y así lo voy a dejar porque me gusta porque es práctico. Se agarra de aquí. Y de igual forma se abre aquí y es fácil de accesar. Este también pues se agarra de aquí. Lo mismo es con el de las pastas. Compré otro para poner las pastas de lasaña. Que es el único que me cupo. Entonces sigo aquí con los botes. Este ya lo tenía. Por eso es que a lo mejor se ve no tan uniforme. Pero este bote está bueno. Entonces lo voy a reusar. Y aquí lo que metí fue harina de pancakes. Estos los compré. Estos tres los compré en Dollar City. Y este lo compré en vidrí. Estos andan por tres dólares más o menos los botes. Este ya no me acuerdo dónde lo compré porque ya tengo rato de tenerlo. Aquí he metido cremora. Este es el que digamos no lo tenía en mi plan. Pero nosotros siempre tenemos cremora además por temas del café. Entonces aquí lo voy a tener. Normalmente la cremora la tengo aquí en el área del café con este botecito. Entonces para estarlo refilando o rellenando con aquel. En los tres botes que les digo que compré iguales. Acá puse la harina de maíz que es la nixta masa para hacer tortillas o cualquier otra cosa que se necesite. Las pastas que ahorita tengo de tornillos y que pues es más fácil tenerlas así. Y la azúcar glass que utilizo para el tema de mi galleta. Lo que estoy tratando de ver ahorita es cómo ubicar todo esto. Y la idea es que todo se vea uniforme. Si se fijan he comprado cosas parecidas. Lo que voy a ubicar tiene que estar en estos dos espacios que tengo aquí. Bajo de mi lado atrás. Tengo otro par de ideas para poder tener un poco más de espacio. Pero a veces lo que necesitamos es tener organizado antes que... O sea que he puesto estos platos que es una bandeja como para dip. Y esta otra también es servir cuando se tiene algún evento. Los he puesto aquí porque hacen juego con los adornitos que ya tenía. Estaba queriendo ver cómo se veía el bote del té frío ahí. Pero pues siento que se ve un poco acumulado. O no sé, díganme ustedes. Pero ya voy a ver dónde lo pongo. He calculado que polvo de té de limón que compro que me quepa en esta botella. Por eso es que se ve así. Si hubiera encontrado botes de este mismo estilo. Pero un poco más grandes. Quizás se vería mejor. La azúcar morena también la cambié de depósito. Y la he puesto en este que es cuadrado. El que tenía antes era redondo. Y esto creo que nos da un poco más de espacio. ¿Cómo adecuar todo esto? Ahí. Ok, veamos. Estos tienen que estar de fácil acceso. La cremora, quizás como es algo del café. Que tengo a mi zona del café. La voy a dejar en esta parte de aquí. Que ya van a ver cómo me quedó. Este es el que ya casi se va. Porque ya creo que tiene para un café. Porque antes me tocaba guardar este gran bote. Que no es nada práctico. Mejor utilicen botecitos para ir guardando sus cosas. Y así pueden tener una visibilidad de qué tienen. Para no estar comprando de más. Porque acabo de botar. Bueno, les enseñé a Anixta Masta. Que ya tenía dos años de estar allí. Ni me acordaba. Y ya había comprado otro. Entonces con esto yo espero no me vuelva a pasar. Azúcar. Esta es la que tiene que ir. No cabe. Aquí ustedes no se preocupen si les toca estar moviendo, quitando. Y con esta es mi tercera vez que estoy reacomodando. Porque así toca hasta ver cómo queda mejor. Entonces la idea es dejar atrás lo que ustedes menos usan. Y enfrente lo que más usan. Ahorita pues ya prácticamente siento que se ve bastante bien. Los botes si tienen etiquetas déjenlos de un lado donde se vean. En mi caso no los puedo poner aquí enfrente. Entonces los puse de ladito. Y veo las etiquetas. No me acordé que tengo esta caja todavía. Son como de snack. Quizás voy a bajar estas para acá. Y voy a acomodar esta ahí. Bueno, vamos a ver cómo se ve. Ya sé. Tengo otra idea. ¿Ya ven qué les digo? Que de repente uno tiene que estar saca pone. Es como un tetris. Son unos campecabezas. Porque hay que hallarles la mejor forma. No es solo poner por poner. Así que no se desanimen, chicas y chicos. Voy a probar otra forma. ¿Qué fue lo que dije? Ah, sí. A ver cómo me queda. Ah, pero si muevo la azúcar para arriba y bajo la rara. Sí. Difícil. Se puede ocupar esta. Y ahora a ver cómo. Voy a enseñar cómo quedó. Al final así es como me va a funcionar mejor. Al final he dejado el repuesto del azúcar. Que es como el que ocupo para refilar el bote que tengo en la zona del café. Dejé el azúcar glas cerca del otro azúcar. Dejé las pastas. Y la anista masa o la harina de maíz. Acá tengo lentejas. Y si se fijan. Mira, me cuesta un poquito pero así lo voy a dejar. Porque al final sí siempre da vuelta. Tengo el polvo de merengue. Tengo la sal. Que de este voy a comprar un bote igual a este. Quizás para poner. Y me faltó el botecito para la sal refinada. Y quizás voy a comprar un botecito pequeño de vidrio para este. Y para este. Y así que me quepan todos con este mismo tapadero. Y que se vea bonito. Pero para mí esto me voy a dejar así. Aquí dejé el té de limón. El polvo del té de limón. Sí puse esto. Que me quedó bien. Y voy a tener que ver si consigo otra de estas para ponerla aquí. Y ahí voy a poner el pan de caja. Y este. Atrás tengo lo que son las latas. Y las... Y unas avenas que son como... Que son instantáneas. Que tengo que acuérderme que las tengo ahí. Que creo que las he dejado muy escondidas. Pero ahorita ahí las voy a dejar. Tengo las cajitas de... El pan dulce. Las galletas. Atrás tengo la de lasaña. El arroz. Y los frijoles. Con el espacio que tengo. Esto es lo mejor que puedo hacer por el momento. Quité lo que tenía aquí un montón de vasos. Y he dejado únicamente estos platos. Que hacen juego con todo lo que tengo aquí. Que blanco. Mi piña. Y estos depósitos. Acá abajo dejé siempre... El bote de la harina. Mi bote de la pasta de macarrón. El papel toalla. Este lo he compré. Con las servilletas. Voy a cambiar el que tengo. Y este es el cambio que le di a mi bote de los utensilios. Este era un bote blanco. O beige. Pero lo pinté con el spray. Y... Ahora ya me hace juego con el tema metálico que quiero hacer. En esta parte de mi gabinete hice otro cambio. Si se recuerdan, acá tenía el de tres depósitos. Pero no me era funcional. Porque se me venía todo para la cara. Cambio aquí. Ya tengo este. Que solo lo jalo. Lo bajo. Ya puedo sacar el bote. Sopas Maggi. O lo que tengo acá en polvo. Los empanizadores. Simplemente los saco. De igual forma este. Solo lo jalo. Y este que ya es un poco más alto. Pero ya se viene todo de la caja. Y no tengo problema en que me caje encima. Aquí no hice ningún cambio. El otro espacio es esta parte de la esquina de mi gabinete. Y acá... Si le di toda una string makeover. O sea, le di un cambio total. Aquí dejé los bols y el escurridor de pasta. Atrás ahí dejé el sartén eléctrico. Que no es algo que ocupe todos los días. Pero igual lo ocupo. Y unos platos que ocupo para dips. La licuadora. La he dejado ahí para poderla sacar. Y creo que ahí está la taza medidora. Esta la tengo un poco oculta. Ahí tengo que mejorar todavía. Creo que me queda poner una de doble nivel acá. Y ver cómo va. Pero por el momento así lo voy a dejar. Atrás dejé lo que ocupa mi hijo para los scouts. Que son los platos piché. Su vaso. Y acá. Esta es la nueva forma como puse ahora mis sartenes. Y esos son ya los sartenes nuevos. Antes los tenía en la gaveta de la cocina. Ahora los tengo acá de más fácil acceso. Y este pues es uno que compré en Dollar City. Que en teoría es para las tablas de cortar. Pero funciona perfecto con esto. Abajo. Aquí sí puse una repisa para doble nivel. Acá. Se fijan arriba. Deje el extractor de fácil acceso. Esta caja la he metido aquí. Porque es la caja que voy a ocupar para guardar galletas. Cuando las haga. Entonces la tengo que tener de fácil acceso. Aquí he dejado los licuadoras y la batidora. Atrás. Aquí he dejado los. Las botellas de aceite para llenar mis botecitos. Y ahí he dejado los bols de vidrio. Que tampoco no los ocupo mucho. En esta caja. Que tengo que rotular. Las cosas para hornear. Las galletas. Aquí he dejado todas las botellas plásticas que ocupan para agua. Mis otros cacerolas. Y la tostadora o la tostar pan. Le he dejado aquí. Anteriormente aquí he tenido un montón de copas. Todo acumulado. No estaba bien organizado. Ahora. He dejado. Solo los vasos que ocupamos. Que son las jarras. Que he dejado dos grandes y dos pequeñas. Ah no. Tres grandes y una pequeña. Más una jarra que está atrás. Y cuatro vasitos para agua. Nada más. Y aquí están mis tequileros. Y los vasos que antes los tenía allí. Ahora los he pasado para acá. Y creo que quedan mucho mejor. En esta parte de aquí abajo he dejado las tazas. Solo las tazas necesarias que utilizamos. Y unos vasos plásticos. Para tenerlos de fácil acceso. A parte de mis platos. Aquí no sé si. No creo que nunca les había enseñado. Pero aquí tenía un solo desorden de tuppers. De depósitos. Más. No me acuerdo ni que tenía. Pero ahora he dejado. He utilizado esta. Que es de tres niveles. Y he dejado los tres tipos de platos que utilizo. Los redondos. Los cuadrados. Y los superos. De estos tengo varios. Entonces utilicé otro que es este. Para las pailas. La paila grande. La paila de café. Y acá pues me cabe del hondo que no me cabía ahí arriba. En la parte de atrás. He dejado otra cosa esa. Para ser segundo nivel. Y acá tengo espacio. Para el tema de los depósitos. Y si queda de fácil acceso. Estos son los de comida. Cuando se quiera llevar. Y aquí he puesto esto. Que es la miel para los pancakes. Está todo lo de la cremora. Para poder rellenar fácilmente. De aquí hacia aquí. Que es donde tengo la cremora. Que utilizo para mi zona del café. Abajo he dejado así. Allí en esas cajas negras. Puse las copas. Realmente voy a utilizar. En caso de tener alguna actividad. Aquí en la casa. Los vasos térmicos. Y los puse en este giratorio. Para si alguien quiere coger uno. Pues simplemente le da vuelta. Y la va. Para organizar primero. Tienen que sacar todo. Y ver el espacio con el que cuente. Posteriormente ustedes van a empezar a ver. Que van a necesitar. Yo no compré todo lo que iba a necesitar. De una sola vez. Lo fui comprando. Conforme fui viendo. Que iba necesitando. Y tomando las medidas. Porque ya otras veces. Me había pasado que compraba. Y cuando venía aquí. No me cabía. Entonces era como comprar por gusto. Número dos. Revisar la fecha de los productos. Hay que ver las fechas que no esté vencido. Y el que está vencido hay que sacarlo. Número tres. Es tratar de hacerlo por categorías. Lo que más se utiliza. Siempre tiene que estar de fácil acceso. Lo que menos se utiliza atrás. Y pues en el camino ustedes van a hacer cambios. No se preocupen o no se frustren. Si de repente mueven. Ponen. Yo les soy honesta. Cambié esto como cuatro o cinco veces. Hasta que encontré el que yo sentí que estaba a gusto. Bueno amigos. Espero les haya gustado este video. Si eres nuevo en este canal. Suscríbete. Si no lo has hecho. Y pues nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.